Una de las primeras en un segundo tiempo de Ferro, ya la comenta Franco Viñossi con la producción de Buena Vista Streaming, estamos en vivo del Multideportivo de Ferro viendo cómo traba Coronel, 3 contra 1, ahora se viene Amans, pisa hacia adentro Amans hacia la zurda Amans, ¡el taco! ¡Golazo! ¡Golazo de Ferro! ¡El pase extra de Elian Techera y la definición de Matías Coronel! ¡Para poner el 3 a 1 en el Multideportivo!